Música Cordial saludo para todos en este decimotercer domingo del tiempo ordinario El Señor en su palabra nos hace una invitación muy especial A que no nos cerremos, a que no permitamos que nuestro corazón se acomode A que llevemos la cruz y a que actuemos según su voluntad No podemos vivir encerrados en comodidades como si estuviéramos limitando el amor del Señor Si no queremos de expandir las fronteras también del amor de Dios Para que así también nosotros, siendo instrumentos de su amor Podamos también expandir las fronteras de la gran familia del Señor Música Música Música